que sepáis que este vídeo lo tenéis más tarde porque la primera vez que la ve un paquete no sé que pasó pero ni el vídeo final procesado, ni el del medio ni el original en el móvil tiene audio con lo cual poner un trozo de audio me parece súper chorras y no me va a dolar a mí misma así que mi impresión sobre la tienda Akira Comics que es de Coruña pues en otra ocasión cuando vuelva a pedir en esta ocasión me ha llegado hoy un paquete de Jeffree es la primera vez que te pida a Jeffree directamente y lo hice porque, disculpad que estoy súper enferma, pero voy súper drogada de Spityfem porque había descuento en la colección de verano no sé qué, bueno, un rollo yo como abro esto, tío, no sé malditos celos de Jeffree está, déjame abrirte bueno, pues me he pedido mucho, la verdad, eh no, hasta aquí el horno pago yo ¿le he abierto? no lo sé porque son tan complicadas lo compré porque todo el mundo decía ay, son maravillosos los labiales de Jeffree Star bla, 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 bla y este en concreto que es el único que tengo es el único que puedo hablar me ha decepcionado tanto tantísimo que creo que lo hago metado en otro vídeo que me lo pongo es estos metálicos me lo pongo y al hablar ya se me está yendo por la zona de la mucosa en 10 minutos o sea, no me duele ni 10 minutos el labial y ups que me ha caído un gomillo ahí flipante ah bueno que es un color así como un marrón es como un color no sé cómo decirlo deja berenjera pero metalizado bueno, pues eso que me dura poquísimo y no lo estoy usando mucho por eso mismo vale, pues volvemos a la caja eh, la caja eh, bueno así tendré que acesuar no sé si se ha visto ahí la dirección eh viene tal casi eh bueno que tengo que acesuar mucho el vídeo se me ha metido todo eso el invoice es papel de pegatina viene tarjetilla promocionando este producto que es la colaboración de Jafri y Manimua como se diga en inglés bueno pues la promoción de coño sacan ya como más cosas ah esta es la segunda colaboración antes había tenido otra creo no sé no estoy segura porque es con eso del principio bueno, no sé bueno, la colaboración de estos dos señores y papel de Jafri y vamos a ver aquí son los labiales con pegatina de Jafri o sea el packaging creo que se lo están currando menos la caja la caja es normal pero bueno por lo menos tenemos el papel de seda las pegatinas todo Jafri y veo que me lo empaquetan en papel seda y papel burbuja y vale y pedí estos dos que son que no sé lo que voy a leer eh bootleg y Birkin sweat pedí un labial seguro no le he pedido dos yo pensé que le he pedido dos mates pero ahora que me doy cuenta no sé qué hice me habré confundido pensé que le he pedido dos labiales mates bueno pues pedí un labial normal y un un líquido vale, muy bien bueno, da igual vale el el labial normal como siempre caja de la bala y estos son como en plateado oro rosa que está tan de moda todo es oro rosa últimamente y esto como se abre ahora y es un color nudo así muy claro que no recuerdo haber pedido este color esto no sé cómo va a quedar me parece que me ha quedado un poco culero guau tío, es súper claro es súper claro es como echarte corrector es que no sé si se aprecia es casi mi color de persona que cagada pues juro que le da interacción y pensé que había comprado dos labiales líquidos bueno pues nada nada en fin y el otro dios mío revisad bien cuando compréis no hagáis como yo ¿qué color le dije que era? el wood naked o bad naked no sé muy bien como se dice que veis que es súper nude y también súper claro así ¿por qué? ese es el problema que esto lo veo muy bonito en la página web y luego me llega y es en plan no, ¿por qué haces estas cosas? ¿por qué es así? pero esto ya me gusta más porque es es coral nude yo me explico mal pero yo sé lo que quiero decir y sí que son cosas que yo uso es que me voy a poner la bien en los labios porque tengo mucha acuilla se lo que me queda como el culo a ver va a intentar pintarme con la cámara o sea no sé si estoy aceptando huele muy bien huele a pastelería a bizcocho de limón o algo así no estoy de coña os lo juro pasa un juego la loca me os juro que huele como sí a bizcocho de limón tío esto huele a bizcocho de limón no ¿por qué has comprado esto? bueno veo que este también sin paso de maquillaje Dios huele muchísimo me da muchísimo hambre es que huele a bizcocho de limón por Dios por qué me haces esto a ver no es un color feo tampoco me estoy viendo muy bien espérate tendría que haberla maquillada pero ahora mismo es como echar corrector en los labios y no no le voy a sentir porque pedí este color es que es que estoy loquísima voy a ver a qué huele este me fijé huele como a a producto de cosmética pero nada así destacable a ver este no sabía no sabía decir es que me sigue oliendo al bizcocho de limón pero si es por la mano o por esto o por lo que lo tengo de los labios ya no sabía decir no se lo siento ay Dios mío pero por qué pedí este color es que ay Dios mío es que tengo un montón de colores de labios entre el eye crime y este que me ha comprado que dices tú ¿para qué lo compraste? no sé no sé vale pues y luego me pedí un ¿cómo se llama esto? espoliante de labios que este viene sin papel burbuja y me pedí el de el de mojito soy una perezosa y no le voy a poner efectos de sonido pero cuando movía las cejas imaginaos que tenía efectos de sonido vale abrimos al bote es no sabía por el otro lado bueno da igual es bastante generoso creo me voy a decir cuántos trae cuánto trae no lo sabemos porque no pague los mililitros o gramos o lo que sea 30 gramos 30 gramos que esto puede durar bastante tiempo y y y es el de mojito ahí lo pone y vamos a ver si huele a mojito mojito con demasiada hierba buena es decir y bueno es de estos míticos azucarillo y y es folio así ay dios mio si básicamente está hecho por azúcar principalmente un poco aceite perfume más aceite y eso bueno este es el paquete o sea noa pray for noa porque se compra labiales que luego lo siento bien porque es así es así bueno también a ver que estoy un poco moneda a lo mejor luego de invierno que estoy más blanca se ve mejor y y y uy me he pintado misma bueno ahora que están secos eh para que veáis y bueno secos el que me he pintado es con el de este este transfiere muchísimo porque es muy cremosito y y mancha o sea que cuidadito con ellos y bueno este vídeo de haul se va a acabar aquí en este vídeo porque creo que iba a hacerlo muy largo y y ya de ir abriendo más paquetes si me acuerdo delante de cámara y así hago un recopilatorio y y veis lo que me pido hasta pronto de nuevo ahorita un nuevo paquete que abrí pensando que era de wish porque no quiero abrirlos en cámara porque me están haciendo cosas bastante maluchas lo que me ha llegado pero me confundí y era de more pretty y que son cosas para las uñas así que no vi nada lo volví a meter y os lo enseño ahora uy va bueno la primera vez que pedí a esta tienda y viene bastante empacadadillo y a ver que trae vale os voy enseñando cosas primero me pedí un cortaguñas porque no tenía porque tenía había comprado una en Barcelona cuando iba allí y luego no sé qué pasa se perdía y parecía más grande en la foto pero bueno es lo que hay y me tocó de gatito porque eran aleatorios es un gato o es un oso no es un gato creo y nada corta uñas bastante pequeñito y es lo que hay pero bueno vale bien para lo que lo voy a usar pero bueno lo que estoy viendo es que no tiene mucho ah no sí es decir no tiene mucho agujo para que me entre las uñas acrílicas pero sí 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 vale pues es un cortaguñas luego esto también también tiene en bisutería y cosas así no solo de uñas y pedí un vale me siento timada pedí uno pensando que serían dos ahora tengo que pedirme otro bueno no no sé bueno pedí este pinza que ahora va a quedar raro porque solo me viene una pero bueno a ver uf está bien dura bueno pues una pinza ahí va y luego esto me viene genial para poner en las uñas las piedras y cosas de estas porque en esta bandejita vas echando las piedras para que no se te pierda y luego para volvernos a meter el frasquito donde sea tienes como el embudillo este y luego la recuperas y no las pierdas por ahí esto es cera entonces moldeas un poco de cera la pones en la punta del lapicero este y entonces con lo que puedes ir cogiendo y pegando o sea no es que es muy rudimentario y cutre pero es que no me costó un euro así que no se puede pedir más y es esto lo que necesita para las piedras para perderlas más cosas ah mira me he pedido otro empujador de cutículas mira ves esta es la marca Von Pretty porque el que tenía era un bastante cacola a pesar que me costó tres ojos de la cara porque me parecía súper caro para lo que es y es bastante pequeño así que me pegué este que me parecía un poco mejor en la foto y tiene la parte de la pala bastante grande y luego la navajita de vaquita ¿cómo se llamaba? perigio bueno se siempre se olvidan los nombres de las cosas y a ver vamos a probar sí jolín es bastante mejor que el otro que tengo más grande sí 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 o sea mil veces mejor este no sé cuánto me costó y luego lo que queda son pegatinas pero me faltan cosas ah no vale uy que se me caen cosas espera 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 me pedí este confeti se llama confeti sí porque tenía muchas ganas de que lo vi en la tienda pero como nunca he pedido a esa tienda pues nada ay pensé que era mate es como brilloso bueno este confeti que son de distintos tamaños uy uy veis que es súper chulis tenía ganas para las uñas evidentemente me lo pedí en colores fríos lilas que es lo mío y ya los usaré a ver qué tal luego más cosas de decoración bueno esto ya es la máximo es que me voy a quedar en mis uñas porque yo nunca las uso largas pero me pillé de estas florecillas de tela las que son magnéticas entonces tú pegas la parte esta en tu uña la parte tiene como forma medio curva supongo para agarrar mejor y entonces luego tienes una florecita de tela en tu en tu uña sin pegar o sea algo así y cuando tengas que fregar o hacer lo que tengas que hacer lo quitas porque es imantado y haces tus cosas te lavas las manos y lo vuelves a poner y se ve el imán bastante fuerte no creo que se pierda bueno me pedí en tono un anacito porque me parecía muy chuli bueno a lo mejor no queda tan mal voy a hacer la prueba aquí eso sí tengo que ponerlo como muy pegado a la cutícula porque claro el de las uñas es más cortos pero bueno puede ser simpático y espero que cuando te cambies el diseño se pueda arrancar fácilmente sin que se estropee a que me dé para unas cuantas veces más y luego lo mismo de imán la misma idea pero la versión la cito también tiene el lado curvito el lacito con unas perlitas ahí que pelito y me la pedí el liliar clarito o sea super cookie uy esta sí que ya es más como más para uñas largas pero bueno se intentará y no pedí más para que me gustan porque no sé si os voy a usar luego me pillé estas pegatinas de Usagi por favor así dije necesito estas cosas son pegatinas al agua que nunca se ha usado y tengo ganas porque parece que nunca se quedan bastante pegaditas bien puestas luego pillé más de Sailor Moon estas son super chulas por favor luego pillé más de es que copilito de Sailor Moon que había más de Sailor Moon que ese será muy super bueno estoy viendo que algunas bien pero otras están super culeras hay dos que ni se ve la definición ni el dibujo ni nada bueno en fin tampoco fueron muy caras y este que también es del agua me parece si no hay water de cal de comiditas dulce y super así que esto es lo que me pedí tampoco mucha cosa para probar la tienda y otras formas diferentes de hacer uñas me perturba esto que solo me había pedido una tienda me pedí dos me sigue peleando y ya está aquí creo que voy a dejar el vídeo de hauls porque no quiero hacerlo muy largo y así no se me es aburrí y próximas cosas que compre que no sean super culeras ya haré más vídeos he pedido a sephora sabéis que recientemente hace unos meses pusieron pedido online y quería ver cómo es después de ver youtubers de estados unidos que pueden pedir a sephora estados unidos me he quedado super loca porque las cajas son cajas normales y corrientes nada de sephora nada de branding y yo en plan no sé no sé como que en estados unidos se le ocurra mucho más también es cierto que lleva mucho más tiempo pero no sé no tengáis en cuenta mis mejillas porque esto es lo que pasa cuando te pones maquillaje y me de mucho experimental que es un ¿cómo se llama? yo esto no sé cómo se abre es un colorete que va según el pH y claro al momento de echar te dices tú no estoy echando nada no pinta pero luego sube muchísimo bueno esta es la peor caja que he visto en mi vida para abrir ¿cómo narices va? ah que tiene un abre fácil ¿ves? las abre fáciles siempre son difíciles vale tengo un abre fácil vale vale que veo que es negro a ver si va a ser por dentro lo de ah vale bien sí es por dentro vale es por dentro lo que viene todo lo de sephora vale 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 ya me decía yo que en plan que loco tío no viene nada de sephora vale y como era gratis pues pedí el papel bueno la caja de regalos morada porque es mi cual favorito tiene vallas para escoger que sería para hacer regalos y también puedes poner un mensaje que yo no puse porque hola es para mí misma vale este sería lo que es la caja de regalos que me mola un montón o sea me lo voy a guardar para futuros regalos vale se abre por delante ah es imantada uff y esto es gratis esta caja estoy flipando no he pedido muchas cosas vale soy pobre vale esto es como viene dentro ya no ponen nada para evitar golpes ni nada me parece un poco raro porque este papel de esa es como un poco para adornar la caja de la crema venía así quiero creer bueno se ve bastante nueva que no ha sido manipulada a ver si está sellado bueno pues me pedí el a ver lo leo en inglés instant moisture como se diga water gel de ácido híbrido lo veía así como muy fresquete muy hidratante para el día a día los días que toda la piel de la cara era muy muy reseca porque es así un poco rara pues me pedí esta crema para probar de la marca sephora y creo que es de las dos porque estaba en novedades o sea que no sé cómo es no he visto ningún ningún review ni nada y pone que está inspirada en cosmética coreana es ligera ultra fresca que es el gel se transforma en agua no sé qué es esto porque no sé qué es lo que sea fatiga polución cambios de temperatura la piel que mal traduzco la piel produce menos ácido hielo neurónico y bueno branding distintos a la crema nueva del sephora y la piel que probar luego otra cosa que también es nueva son estas mascarillas que sí que las vi en la tienda pero no la compré en la tienda y lo compré en este pedido para llegar a los 30 euros para que me salga este envío gratis y como lo voy a pedir igual pues dije y me pedí la que es la púrpura que es alisante e hidratante y este botecito da para cuatro veces así que si lo vamos a resolver está para un mes buah esto es súper pequeño claro lo compré por internet y parecía mucho más grande y esto cuesta una pasta me compré este no sé cómo se llama como gel de limpieza de oririns y ponía que era para pieles que tenían trozos secos y trozos mixtos y para balancear hidratar y tal pues me lo pedí me lo pedí y creo que me costó 17 euros y bueno lo pondré los precios por ahí 17 euros por 50 mililitros o sea estoy flipando lo pequeño que es madre mía a ver que yo ya sé que es una marca cara pero bueno en fin si me funciona pues que sabrá hacer y esto es todo de Sephora en breves otro paquete